Hola, soy Gonzalo Fernández de Córdoba. Me conoceréis como el Gran Capitán. Bueno, en realidad soy un retrato creado mediante inteligencia artificial a partir de este cuadro. El caso es que aquí estoy, para contarte brevemente quién soy. A modo de presentación os diré que en 1451 nació Isabel I de Castilla, en 1452 Fernando II de Aragón, V de Castilla, y en 1453 nací yo. Cosa del destino. Yo, siendo muchacho, a escondidas tomaba la espada y esgrimía sin que me viesen, porque me era natural. Asimismo al haber nacido en Montilla, Córdoba, dominaba la lengua sarracena, que también me vino durante las guerras en Granada. A los 12 años me mandaron a educarme en la corte, y algo más tarde casi me ordeno como fraile Jerónimo, pues mi fe y austeridad son grandes, pero fray Antonio de Hinojosa me dijo, vete enseguida hijo, que para mayores cosas te tiene Dios guardado, y así a los 18 años fui armado caballero. A los 23 años su majestad la reina Isabel I de Castilla me llamó a la corte y allí permanecí. Aprendí mucho de su majestad Fernando, de política, de leyes y demás. Sobre mí en esa época decían que era guapo, ocurrente, elocuente, gran amador de la música y de la poesía, de una fuerza y una destreza sobrehumanas, no tenía igual en el manejo de la espada. En los torneos de lanza no tenía otro rival que el propio don Fernando, era sobrio, casto y sinceramente devoto. A los 25 años me estreno liderando a 120 caballeros frente al rey de Portugal, que andaba apoyando a Juana, conocida como la Beltraneja, que le impugnaba el trono a mi señora Isabel. Siempre con plumas en mi yelmo, para que mis hombres sepan dónde estoy y qué hago, que hay que dar ejemplo. Luego vinieron las guerras de Granada, durante 10 años, de 1482 a 1492. Participé en varias batallas y negociaciones con Boabdil. Siempre iba en cabeza en batalla y en las negociaciones. En esa época me casé por segunda vez. El 25 de noviembre de 1491 conseguí que Boabdil firmara las capitulaciones de Granada, muy beneficiosas para ellos, pues en la práctica podían seguir todos viviendo igual que antes. Siempre protegía a los vencidos, pues ya tenían bastante con la derrota, y no es cosa de hombre de honor aprovecharse del vencido. Poco después le dio al rey de Francia, Carlos VIII, por invadir el reino de Nápoles, incumpliendo el Tratado de Barcelona. Así que allí fui, y puse orden. Victoria tras victoria. De estas campañas vino mi sobrenombre de «gran capitán», y de la lucha contra el francés y su caballería pesada vinieron las coronelías de infantería combinada que organicé, que posteriormente se llamarían tercios y que por lo visto serían imbatibles en Europa durante largo tiempo. Tuve que combatir a los moriscos que se rebelaron en las alpujarras. Consiguiendo, tras vencerlos, el perdón real para ellos. Y Francia volvió a las andadas en el reino de Nápoles, ahora con Luis XII. Una vez más, acumulamos victoria tras victoria, hasta que el francés se retiró. Así Nápoles pasó a ser virreinato de la Corona de Aragón, para grandeza de España, y yo fui su virrey. Obtuve muchos títulos y honores. Fallecí a los 62 años por unas fiebres y me dieron sepultura en el Real Monasterio de San Jerónimo, de Granada, junto con los pendones de mis enemigos batidos, la mayoría franceses, y los que sus católicas majestades me concedieron. Siglos después los franceses durante la invasión napoleónica profanaron mi sepultura, pues en vida no pudieron ponerme un dedo encima, conociendo sólo la derrota, y robaron todo lo que quisieron, incluyendo mis restos. Demostrando que carecían de honor y valentía, pues profanar a un muerto es un acto de cobardía vil. Por eso ellos nunca tuvieron un imperio como el nuestro, el español. Y dé con Dios, y descuidad, que yo descanso hace tiempo ya a su lado. No guardéis rencor y defender vuestro honor y legado.